Bueno, yo les agradezco a los dos, Sole Franco de Paraguay se va a estar sumando a través de un video porque estaba con mucho trabajo, Gustavo Fogasa, periodista en Brasil, Jorge Valdión en Ecuador, vamos a analizar un poco lo que dejó la Copa Libertadores. Arranco por Jorge Gus porque me parece que sacó un empate terrible contra Fluminense que lo deja bien parado de cara a la vuelta. ¿Cómo lo ves Jorge vos y cómo lo viven en Ecuador? ¿Cómo andás? Hola Hernán, un abrazo para ti, para Gustavo, para Sole también que en cualquier rato se suma. Como siempre es un gusto poder hablar de fútbol y sí, yo creo que Barcelona ayer dio un golpe en la mesa y más o menos puso pie y medio ya en la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Ante un equipo como Fluminense que me quedó debiendo, a mí esperaba un poquito más. De ese plantel, pero veo que ahora los equipos brasileños han hecho equipos mucho más prácticos y mucho más resultadistas y en su momento eso lo estaba defendiendo el equipo de Fluminense. Se había puesto adelante en el marcador y estaba defendiendo ese gol que tenía, ese gol que lo pudo marcar. Hasta que llegó el empate de Barcelona y ahí le costó nuevamente a Fluminense. Y en cambio Barcelona se nutrió de eso. Es como que fue una inyección para el cuadro torero y llegó a la segunda conquista y luego no pudo sostener esto por una jugada de esas desafortunadas en el área. Pero después creo que Barcelona como equipo, en lo táctico, en la actitud, en los jugadores que tiene, el desequilibrio que puede generar, es mucho más que el cuadro de Fluminense. Y lo de Barcelona no es una sorpresa. Mira que terminó primero en su grupo en la Libertadores y ha ido quemando etapas. Eliminó a Vélez Árfil, un equipo que en Argentina viene bien. Ahora está con Fluminense y mostró que su mejor cara es mucho mejor a la del equipo brasileño. Así que Barcelona tranquilamente puede escribir su nombre ya la próxima semana entre los cuatro mejores de la Libertadores, sin duda Hernán. Yo coincido en que no es una sorpresa a esta altura. Igual para mí sí es una sorpresa a priori con lo que se esperaba. Digo, por el grupo que tenía y por los rivales que tenía que enfrentar. Definitivamente, para mi gusto, se candidatea como uno de los equipos realmente interesantes de esta Copa Libertadores. Y Gus, del otro lado, para seguir con el mismo partido, te saludo primero. Y un Fluminense que particularmente y personalmente yo también esperaba un poquito más. ¿Cómo te va Hernán? Jorgito, también le mando un beso a Sole. Es una alegría siempre que los veo y charlar de fútbol con ustedes. Entonces, es apasionante porque siempre aprendo mucho con ustedes y me da mucho gusto platicar sobre esas cosas con gente que están enamoradas por el fútbol. Y inclusive yo le quería preguntar a Jorgito, ya teniéndole acá con nosotros, si este Barcelona, que actualmente es el mejor Barcelona del mundo, ¿no? Vamos a poner un punto en eso. De todos los Barcelonas que hay en el planeta, este es el mejor. Ustedes saben que esto va a salir en El Salvador y en El Salvador se ve mucha Copa Libertadores. A la gente le gusta mucho la Copa Libertadores. Así que seguramente van a decir que sí. Y Jorge, este Barcelona que tiene en el Quito Díaz un jugadorazo, aunque sea de características, digamos, de un fútbol más romántico, de un fútbol que no se juega más, pero que es tan hermoso verlo jugar, que tiene un control de la pelota impresionante, una visión de juego, y que uno dice, bueno, es un tipo de jugador que uno para para verlo, para ver cómo juega el fútbol, cómo pone su equipo a jugar. Para ti este Barcelona es más fuerte o tiene más capacidad de llegar a una final que aquel del 2017. Esto ya quiero empezar por ahí. Sí, yo creo que sí. Yo también lo voy a decir. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además de esto, es un equipo que viene dos años trabajando ya con el mismo técnico, y Fabián Bustos le ha inyectado a este equipo muchas cosas que me parece que le dan un plus impresionante. Hoy tú hablas con un jugador de Barcelona y el jugador de Barcelona hoy te puede comentar un partido y te puede decir lo que tácticamente necesita hacer su equipo. Ha inteligenciado a sus jugadores para que en la parte táctica estén claritos. El equipo juega muy bien, el equipo propone, le ha inyectado una personalidad importante a este equipo que te juega lo mismo en Guayaquil que en cualquier otra parte y por eso ha sacado buenos resultados. Yo te diría que Fabián Bustos además le ha dado un plus económico a Barcelona que no tenía antes. ¿Por qué? Porque ha jugado varias etapas de los torneos internacionales y le ha hecho ganar plata a Barcelona, que la necesita y mucho. Y además de eso, hoy está promoviendo jugadores que seguramente Barcelona los va a vender al final de este torneo y le va a generar dinero. Y además hay otra cosa, la plantilla que tiene Barcelona tiene pocas figuras, pocas figuras del cobro, ¿no? ¿Sabes qué quiero ir a eso, Jorge y Gustavo? Porque antes de seguir hablando de, para mí, la planadora, que Flamengo es una planadora, más allá de que tuvo alguna lluvia arbitral. Para mí, la sensación que me deja Barcelona en Ecuador es que no es un equipo vistoso, no es un equipo que vos lo vas a ver y vas a decir, qué bien juega. Está bien, obviamente, porque es ordenado tácticamente, pero a nivel de la vista, de los firuletes, como le llamamos en Argentina, no es un equipo vistoso, no es un equipo que vos vas a decir, mirá, tira magia, ahora, tiene un orden táctico terrible, sabe muy bien lo que tiene que hacer y lo que no, y sabe muy bien cuándo y cómo atacar a su rival y cuáles son sus debilidades para cuidarse de eso también. Esa es la sensación que me deja a mí. Sí, sin duda, es un equipo muy inteligente, te decía que valoro mucho la parte táctica de Fabián Bustos porque le ha dado al cuadro de Barcelona una identidad, Barcelona sabe a lo que tiene que jugar, el mediocampista, el defensa, el delantero, sabe lo que tiene que hacer y esto es algo que en el fútbol ecuatoriano, por lo general, no se consigue. El fútbol ecuatoriano es más de desorden, es más de lo rápido, te van por los costados, de aprovechar un poco esa situación, pero ver un equipo como Barcelona, hoy muy ordenado tácticamente, y sabiendo a lo que juega, realmente que me parece que es algo muy llamativo, y por eso te decía, Gus, cuando me preguntabas de esto, de si es mejor al equipo del 2017, creo que es un equipo, creo que es más equipo. El del 2017 quizás tenía mejores individualidades, tenía un Jonathan Alves que estaba en racha y tenía un Damián Díaz mucho más joven que tenía otro ritmo. Hoy verlo jugar a Díaz es importantísimo porque le pone el ritmo al equipo y él no necesita correr, es un jugador muy inteligente que hoy con su cabeza le pone el ritmo al partido. Y Fluminense usa en deuda, ¿no? Sí, Fluminense, yo no diría en deuda porque está haciendo lo que puede, es un equipo con muchas limitaciones, Roger Machado es un gran entrenador, es un tipo muy inteligente, que conoce mucho y que sabe trabajar bien con los pocos recursos que tiene, siempre hizo así en equipos anteriores, pero el Fluminense es más que nada un equipo de una edad avanzada, de la edad media muy alta, un equipo viejo, que por ahí puede traer experiencia, conocimiento, pero en la hora de poner la intensidad, en la hora de ir atrás en un marcador que está desfavorable, se le pone muy difícil y que no tiene jugadores que pueden venir del banquillo para cambiar la cara del partido. Salvo que suceda algún milagro, esas cosas imposibles del fútbol, yo ya pongo al Barcelona en la semifinal, me parece muy difícil que Fluminense consiga ir ahí a Guayaquil a hacer goles y no sufrir, me parece muy poco probable. Sí, disculpen, comparto, disculpen todos, pero me agarró un ataque de estornudo, comparto plenamente, y después hablábamos fuera del aire con Jorge, creo que vamos todos a coincidir en que los niveles de los equipos han bajado bastante, ni que hablar de los equipos argentinos que primero habían clasificado y después quedaron afuera todos juntos, salvo River, que el otro día mostró una muy buena cara en el primer tiempo y una muy mala cara en el segundo tiempo. Yo les digo que si Mineiro hacía, no quiero ser malo, no quiero decir dos, pero si hacía un gol más estaba bien también. Entonces, definitivamente es una Copa Libertadores donde hay un equipo como Flamengo, a mi gusto, que es el mejor de todo porque tiene mega estrellas a nivel sudamericano, por lo menos, y después están todos los demás como para tratar de pelearle un poquito ahí. Sí, sin duda, sin duda estamos así, esa es la Copa Libertadores de ahora, con un nivel superior de los brasileños, a pesar de que no están en su mejor momento, pero son superiores al resto, con equipos argentinos muy venidos a menos, y con una sorpresa ecuatoriana que es Barcelona, si es una sorpresa el cuadro torero por todo lo que tú decías, Hernán, le ha tocado un camino difícil, pero lo ha ido superando, y quizás si supera ya a este Fluminense, ya no será una sorpresa, sino será una realidad dentro del torneo. Sí, totalmente. Gus, y del otro lado, los equipos brasileros, un mineiro que tuvo un gran segundo tiempo, y San Pablo y Palmeiras, ¿no? Ahora después vamos a, por ahí profundizamos un poquito más en cada uno, pero San Pablo, que es un caso llamativo, porque no está bien, no está bien en el brasileirao, sin embargo, da pelea en la Copa Libertadores. Sí, yo inclusive trabajé en ese partido, y voy a trabajar en el de la vuelta, y les digo, fue un partido terrible, de un fútbol aburrido, de un fútbol sin proposición, de un fútbol sin ideas, y obviamente es un clásico, ¿no? Y en todos los clásicos, sus equipos quieren, quieren dar lo menos posible a su adversario. Pero el Palmeiras tiene más recursos, tiene mejores jugadores, tiene un entrenador que ya está más tiempo, es el actual campeón, cambió un poco su forma de jugar, la del año pasado, que era un poco más de transiciones rápidas, ahora tiene un poquito más de control, tiene jugadores de mucha movilidad adelante, ¿no? Ronnie, Breno, Rafael Veiga, Wesley, que entró en el segundo tiempo, tiene centros delanteros fijos que son muy importantes, como Deverson, Luis Adriano, entonces es un equipo que tiene posibilidades de sorprender, pero como bien dijiste Hernán, el São Paulo puso todas sus fichas, todas sus fuerzas en ganar el estadual de São Paulo a principio de año, porque era un torneo que el equipo no ganaba a más de 10 años, y la Encada quería mucho que ganara, y yo soy un contrario a sus torneos provinciales, porque me parece que es nada más para una cuestión interna del equipo que propiamente para el largo plazo de una temporada, ¿no? porque lo que estamos viendo es un São Paulo con un montón de lesiones, con un montón de jugadores que están en el departamento médico, porque tuvieron un desgaste muy grande a principio del año con el campeonato de la provincia, y ahora Hernán Crespo está intentando hacer lo que puede con lo que tiene en manos. Se sostiene, ¿no? Todavía, Hernán Crespo, más allá de los malos resultados, ¿se sigue sosteniendo? Sí, porque dentro de todo se ve que hay una idea, hay una idea que está bien ejecutada, y aunque esa idea no se mantenga a los 90 minutos, uno dice, bueno, vamos a darle tiempo porque está trabajando bien y hay posibilidad de crecer. Y uno ve después las entrevistas de Crespo, la colectiva de prensa después, cómo es un tipo inteligente, cómo sabe leer bien al fútbol, cómo está bien centrado en sus ideas, y pasa mucha tranquilidad tanto a la hinchada como a la prensa sobre esas ideas. Entonces uno tiene una noción que, bueno, es fútbol, las cosas a veces salen un poco del control, pero hay un cambio y ese camino está siendo llevado adelante. El objetivo principal del año era ganar el provincial ahí de São Paulo, eso fue hecho. Ahora el segundo objetivo es no ir a la segunda división. Entonces la Libertadores no es el objetivo principal de São Paulo. Claro que quieren ganar el Clásico, claro que quieren ir adelante, pero si, bueno, si enfrentan ahí a River o al Atlético Minero, no los veo en la final en São Paulo, por eso sigo creyendo que Palmero es el favorito ahí en ese escenario. Y además tiene otras urgencias, como decís vos. Para ir terminando, yo digo que River es un equipo que cuando juega a los River es muy bueno, pero que cada vez le cuesta más jugar a los River porque se ha sacado de encima mucha jerarquía, no la ha reemplazado, no tiene con qué reemplazarla. Esto en los equipos argentinos pesa y cada vez más quedan las claras en las competiciones internacionales, más allá de una muy buena primera ronda de todos, que insisto, jugaban con otro tipo de rivales, por eso también las primeras rondas son distintas. Así todo hay equipos como Abeles que le ha costado mucho pasar, abocan y hablemos, entonces, digo, de a poco se le va complicando cada vez más y después hay equipos con actuaciones muy dignas, Defensa y Justicia, Argentinos Junior, que por supuesto han tenido eliminaciones, pero muy dignas. Y para terminar, lo dejo para lo último, me gustaría la opinión de los dos, yo ya acabo de dar más o menos la mía, que es Flamengo, que queda a las claras que más allá de quizás la ayuda arbitral que ha tenido frente a Olimpia, un Olimpia que recién me decía Sole y ahí ha enviado un video, está muy complicado para la vuelta, obviamente, más allá de que esto es fútbol y todo se puede, es muy complicado. Coinciden todos, me imagino los dos, en que Flamengo está un escalón arriba, o varios. Sin duda, sin duda, Flamengo es un equipo que ha marcado diferencia, pero si tú me pides dos favoritos, yo lo pongo a Flamengo y le pongo también al Barcelona de Ecuador. Es un equipo que basa en su solidez, quizás no tiene las grandes figuras que sí tiene Flamengo, pero su solidez es la figura del equipo, entonces eso le permite a un plantel poder llegar a cosas importantes. Y acá nos acordamos un poco el tema de lo que pasó con Liga Deportiva Universitaria en el 2008, un equipo que tenía dos, tres jugadores distintos y que el resto eran jugadores que trabajaban muy bien en función del equipo y eso lo llevó a Liga a poder ganar la Copa Libertadores y a marcar una época importante también. Sí, ahí te doy, si no tuvieras que enfrentar en semifinales, te diría que Flamengo-Barcelona para mí tiene muchas chances de ser la final. Lamentablemente, por llave se cruzan en semifinales. ¿Y vos cómo lo ves? Lo ves obviamente mucho más habitualmente que nosotros a Flamengo. Sí, ojo que este Flamengo está muy irregular en el momento. Antes del partido con Olimpia perdió de cinco a la Internacional por el Campeonato Nacional. De verdad. ¿Y qué pasa? Renato, que es el actual entrenador, es un tipo que no le gusta mucho trabajar la táctica, la parte de organización. Es esa vieja mentalidad de entrenadores que bueno, tengo los mejores jugadores, pongo los 11 mejores y chicos, jueguen lo suyo y vamos a ver qué pasa. Es muy eso. Entonces, ese tipo de idea, ese tipo de trabajo puede funcionar muy bien en algunas veces y en otras no. De pronto puede no dar porque no hay soluciones tácticas, soluciones estratégicas y se depende mucho del talento individual. Es verdad que Flamengo tiene los mejores talentos individuales del fútbol brasileño en la actualidad y puede ser... En Sudamérica te diría, ¿eh? Puede ser, pero tienen toda la capacidad Hernán y Jorge de llegar a la final y ser campeones. Eso no lo quito. Pero si vamos a la cuestión de organización, yo primero, no le sacaría todas las posibilidades de River y de Gallardo. Es el River y es Gallardo. Aunque todo lo que digas, Hernán, estoy de acuerdo, pero aún es River y aún es Gallardo. No, 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 eso sin duda. No hay que darlo nunca por muerto. Ahora, en cuanto a jerarquía, cayó mucho. Sí, sí. Y recordate que todos los partidos contra brasileños terminó perdiendo primero en casa y la recupera afuera. O sea, ya sabe qué hacer. Así que ojo con ese partido todavía. No le quitemos, como habíamos hablado antes con Jorge, el Barcelona, que puede sorprender y llegar a la final e inclusive ser campeón. Y por último, el Atlético Minero, que no estamos hablando aquí, pero es de los brasileños para mí el más bien organizado, es el mejor equipo. Recién contrató a Diego Costa, el centro delantero que estaba en el Atlético de Madrid. O sea, va a sumarse a Hurt, que está muy bien, a Nacho Fernández, que está muy bien, al chileno Vargas, que está muy bien, a jugadores de la cantera, que está muy bien. O sea, tiene un equipazo, tiene muy buenos jugadores y tiene un entrenador que no es un gran entrenador, pero que ya fue campeón de las Libertadores con el propio Atlético Minero. Así que si pasa por River, yo le tengo miedo a River, creo que River puede sorprender y pasar y dejarle al Atlético atrás. Pero si pasa por River, Atlético va a ser una de las fuerzas más importantes, inclusive más que Flamengo, a mi ver. Ah, mira, me sorprende. Yo, por jerarquía individual, pensaba en Flamengo. Es cierto que Mineiro a nivel colectivo es más y a mi gusto tiene jugadores en muy buen nivel. Nacho Fernández, bueno, Vargas el otro día tuvo un partido increíble y Hulk, que me parece que ha dejado de lado ese Hulk que todos conocíamos cuando jugaba en el Zenit ruso de la potencia de ir para adelante y atropellar jugadores para pasar a ser mucho más técnico, mucho más inteligente, lo demostrado el otro día cuando cualquier otro delantero quizás cabecea el arco o intenta pegarle y él le termina bajando la bruta de cabeza a Nacho Fernández. Fíjate que está Alan Franco, el que era del Valle, que es un excelente jugador, tiene a Saracho, tiene a jugadores de... El arquero Everson es muy bien y estuvo muy bien contra River, es un buen arquero. Así todo mereció quedar eliminado con Boca, eh, Mineiro. También digámoslo. Jugando dos malos partidos. Claro. Así que bueno, ojo con el Atlético Mineiro que puede sorprender en ese sentido. Flamengo es más individualidad y el Atlético más el colectivo. Coincido. Muchachos, un placer enorme. Los van a ver en todo El Salvador, así que le mandamos si quieren saludos ahí a la gente en El Salvador, que es muy copera y seguramente para la próxima jornada de Copa Libertadores los estén molestando alguna vez más para charlar un rato más de fútbol. Ninguna molestia, Hernán, ninguna molestia. Siempre será un gusto conversar contigo, conversar con Gus. Siempre es un gusto verlos y verlos bien. Así que un abrazo grande para ustedes. Chau, Gustavito, querido. Chau, Hernán, Jorge, Sole, toda la gente de El Salvador. Un saludo grande y siempre que querés, Hernán, vos llamarnos, entramos con la ropa que tenemos en la cancha y entramos igual. Vamos con todo. Perfecto. Chau a todos. Abrazos, chicos.